Aplausos 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 Tienes mil atres Aplausos hablando del espacio enfilidad The de tu cuerpo y de tu pie. A una ola, a un chico a mi vida, a una ola, a un chico de caricia, de su alma blanca, a una ola, a un chico de caricia, a una ola, a una ola, a una ola. Y basta pues rendir a todos tus sambares, para que si eres igual, y a una ola, a una ola, como un sabora. Como desgracia, como un ojo Y yo aprendí a tu cuello Cuando te dije que te amo Pero al mirarte a los ojos Ahí vi una luna desencanto Me avergoncé de mi estrella Y llorando me dormí Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego y de caricias Sentí en mis labios Tus labios Ahí vi apapona Como una ola Y me escapé Con tu mano adentro Sin escuchar Y las botas de el viento Como una ola Tu amor Tu amor Tu amor Se fue Tu amor Tu amor Tu amor Muchas gracias